En un acto multitudinario, los diputados Patricia Hernández Calderón, Margarita Isidro Pérez, Leticia Palacios Caballero, José Atila Morales Ruiz y Silvestre Álvarez Ramón, decidieron afiliarse al PRD a invitación de la bancada del Partido del Sol Azteca en el Congreso del Estado. Los legisladores tabasqueños ante la militancia dieron sus posicionamientos sobre este hecho que da un rumbo diferente a sus respectivas carreras políticas. Porque a mi llegada me atendieron, me apoyaron y me han tratado muy bien. Gracias por hacerme partícipe de este gran partido. Y quiero que sepan que desde esta trinchera voy a luchar muy duro junto con ellos. Ya no estaré sola. Lo que nada, gracias a Dios, hoy tengo la oportunidad de pertenecer a este partido. Para todos los que creen en mí, que están aquí, muchas gracias. Saben de mi trabajo, saben que no los voy a defraudar y que me voy porque reconozco el trabajo del señor gobernador. Vale la pena luchar por un mejor Tabasco y lo vamos a hacer juntos. Por eso estoy aquí. Que vamos a ir por esa bandera, por la bandera del Sol Azteca, para que Tabasco y México sea grande en el PRD. Aquí estamos, luchando por las causas de los tabasqueños. Hoy he decidido regresar al PRD, donde milité por más de 26 años, ya que siempre he sentido plenamente identificado con este. Porque es un partido que siempre ha estado cercano a la ciudadanía. Pero sobre todo, porque coincido en que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Llegué al Congreso con las siglas del Partido Acción Nacional. Mis convicciones, mis principios, mi mística de lucha, siempre ha sido con la izquierda, con el Partido de la Revolución Democrática. Y hoy vengo a reafirmar esas convicciones, a seguirlo haciendo por el PRD. Gracias por ver el video.